Música Hemos conversado otras veces sobre Punta Catalina. Sería bueno que para la memoria de la gente le recordásemos que es el proyecto Punta Catalina. ¿Cuáles eran las principales objeciones que presentaste? Y ahora con estos hallazgos, ¿qué lectura tienes? Déjame decirle a la gente que el mejor programa, y se lo comentaba Edith ayer que hemos hecho de Punta Catalina con todos los detalles, está colgado en YouTube, fue con ella, desde el principio, donde dábamos todos los detalles de todo. Si lo quieren ver, búsquenlo ahí. Edith Feble, Faria de la Fulman, Punta Catalina. Creo que está en tres estrellas. Pero vamos a resumir brevemente. Punta Catalina es el proyecto más ambicioso del sector energético del gobierno del presidente Danilo Medina. Un proyecto que consta de dos plantas de 300 y pico de kilowatt cada una y que fue adjudicada al consorcio Odebrecht-Teclimón Estrella. Desde el proceso de adjudicación de esta planta central termoeléctrica Punta Catalina, que es de carbón, pues hubo impugnaciones de otras compañías que participaron ofertando un mejor precio para hacer el proyecto. Sin embargo, no salieron gananciosas en los casos judiciales. Este proyecto venía atado a un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que era como operaba Odebrecht en todas las partes del mundo. Hacían un proyecto, entonces vendían que el financiamiento iba a venir por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que iba a aportar una gran parte. ¿Qué sucede? Cuando entra el proyecto de Punta Catalina, se desata todo el caso Odebrecht en Brasil, y el Banco Nacional de Desarrollo se ve involucrado en el tema de la corrupción. Entonces, inmediatamente detiene los financiamientos que tenía que dar. En ese momento tenía que dar a la República Dominicana 600 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo la República Dominicana? Dijo, bueno, como no tengo financiamiento, yo voy a solicitar una colocación de bonos en el mercado internacional por la misma cantidad que me iba a dar el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y ahí lleva al Congreso la aprobación de esos bonos. Ahí, como yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, cae la Comisión de Hacienda y me percato del hecho. Cuando comenzamos a estudiar el contrato, buscamos el contrato de PC, que es el contrato de ingeniería de proyectos de Punta Catalina, vimos todo el proyecto y veo también el financiamiento. Y vemos que no hay un contrato que ha rescindido el proyecto que venía atado con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y digo, bueno, esto no es una sustitución de deuda, esto es una deuda nueva, con unos gastos internacionales nuevos que se van a poner en el mercado internacional que el Estado no está calculando. Pero tampoco está calculando el dinero que tenemos que pagar por rescindir el compromiso que tenemos con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Ante nuestros cuestionamientos, tuvimos la presencia del vicepresidente ejecutivo de la CDE y del ministro de Hacienda en la Comisión. Ambos se defendieron y dijeron que esto no era cierto, trataron de justificar que era una sustitución. Al no darnos la respuesta, emitimos un informe disidente. En ese momento, el vicepresidente ejecutivo de la CDE nos decía que él no sabía en cuánto iba a salir el proyecto Punta Catalina, que había sido aprobado en el Congreso por 1.940 millones de dólares, porque entonces estaba parado desde hace un tiempo, eso implicaba más gastos, pero no tenía un aproximado. Y nosotros cuestionábamos cómo íbamos a aprobar una colocación, un dinero prestado de 600 millones de dólares para un proyecto que no sabíamos cuánto nos iba a costar. Esa fue una de los cuestionamientos, nadie nos respondió. Pero peor aún, el ministro de Hacienda en ese momento dijo, bueno, como hemos tenido problemas de financiamiento con Punta Catalina, yo he sacado dinero de la partida del subsidio eléctrico para transferirle al proyecto Punta Catalina. Eso es ilegal, porque la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional aprueban anualmente un presupuesto. Ese presupuesto establece partidas, esas partidas están asignadas directamente a sectores y a proyectos. Cuando una institución va a disponer de fondos que estaban para Telerradio América, para transferírselo a Farid Raful, por ejemplo, que es otra institución del Estado, no puede hacerlo, porque eso es una ley. Y eso sería una modificación a la ley de presupuesto. La única forma de hacerlo es llevándolo al Congreso, diciendo, bueno, el dinero que yo tenía para Telerradio América, yo lo voy a necesitar para esto. Vamos a modificar la ley de presupuesto y autorícenme a hacer eso. Y ante esa ilegalidad, hicimos todos los cuestionamientos. Ahí fue que nos sacaron la correa y todo eso. Seguimos con Punta Catalina. No todos los años, nosotros hemos venido solicitando a la CDE, a través de la Ley de Liberación a la Información Pública, que nos entregue toda la información relacionada con el proyecto. Todos los hitos que han sido facturados y los que han sido pagados, para ver cómo van los costos. CDE nos ha entregado cada una de esas cosas. Pero, ¿qué sucede? Ellos dicen, no, no va a pasar de 1.940 millones de dólares. Ese es el contrato EPC. Cuando tú analizas los costos de inversión, ¿qué son los costos de inversión? 750 mil dólares que se le pagó Andy Daguay para una asesoría económica. Esa fue legal. Esa se la pagaron a él. 750 mil dólares. Stanley Consultant, que fue otra cantidad. En el caso de los intereses y las comisiones que hay que pagar, todo lo que tiene que ver con... Son costos, el monto de inversión total, porque tú tienes que calcularlo. Ese dinero sale del pueblo. No es que no los están regalando. No es que Bichara lo sacó de su bolsillo y lo fue a pagar. Cuando tú calculas todo eso, la planta que comenzó siendo proyectada con 1.940 millones de dólares, va por 3.300 millones de dólares. 3.300 millones de dólares. Según los propios datos que nos ha entregado la CDE. El truco es que ellos dicen, no, es que el contrato es una cosa. Perfecto. Y yo digo, ah, y el monto de inversión, eso es como que yo compro un carro sin cuatro neumáticos. ¿Cómo va a rodar el carro? El carro me costó 100 pesos, pero no han comprado un neumático. 50 pesos más. ¿Cuánto me costó el carro en total? 150. El monto de inversión total, porque si no, no funciona, ¿verdad? Tengo que calcularlo, porque sale del pueblo dominicano. En el interín, de nosotros seguir con nuestra fiscalización obstinada acerca de este proyecto, nos dimos con dos líneas de crédito que emitió el Banco de Reserva. Dos líneas de crédito, obtuvimos los documentos que se entregaron en agosto del 2016. ¿Qué pasa? Las líneas de crédito son renovables anualmente. Se había aprobado en el 2014, se renovó en el 2015 y obtuvimos los documentos en el 2016, agosto del 2016. Líneas de crédito sin garantía que le estaba dando el Estado dominicano a un consorcio privado, Odebrecht-Tenimon Estrella. Al ver eso, nos quedamos absortos, como el Estado, como el Banco del Estado, le está entregando más de 336 millones de dólares, aprobado por el Consejo Directivo del Banco de Reservas, a un consorcio privado sin garantía. Eso es imposible, ilegal, terrible, porque es utilizar como una caja chica el Banco del Estado y que nosotros no tengamos constancia de esa deuda que el Estado tiene. Para eso hay un departamento de deuda pública, crédito público, que pertenece al Ministerio de Hacienda. Inmediatamente nos percatamos de eso, hicimos la denuncia y llevamos al Congreso Nacional al entonces subdirector del Banco de Reservas. Solicitamos su presencia para que nos explicara por qué se había emitido eso. De la misma manera que solicitamos la presencia en la Comisión de Deuda Pública del director de la Superintendencia de Bancos. Ya voy a terminar para que la gente entienda. Fueron ambos. El subdirector del Banco de Reservas, José Manuel Gumbán Ibarra, en ese momento ratificó que se había emitido esa línea de crédito a favor de Punta Catalina y ante nuestro cuestionamiento de que si no estaba inscrito nos dio sencillamente que no. Totalmente ilegal. Y el abogado Luis Miguel Pereira que fue acompañando al subdirector de la Superintendencia de Bancos nos dijo que eso estaba fundamental a la garantía en el Estado y que se debía a un contrato de factoring que se había hecho con CDE. Cosa que en el artículo 15, 19 del contrato de PC de Punta Catalina está totalmente prohibido. Quedaron enviarnos una documentación que evidentemente nunca enviaron. Y todo quedó ahí. Estamos hablando de ilegalidades en el financiamiento. A eso le sumamos el caso de los soboros. Se está investigando de Brecht pero casualidad de la vida. El proyecto Mariano de Odebrecht que se ha desarrollado es excluido del expediente. Es archivado por el Procurador General de la República en la acusación que somete. Archivado. Y yo le preguntaba ¿a quién se lo archivó el Procurador? Esta es la página 9 del expediente. Él dice archivado el expediente de Punta Catalina. ¿A quién se lo archivó? Él tiene que decir a quién se lo archivó. Ah, claro. ¿A quién se lo archivó? ¿A quién? ¿Quién le pidió el archivo de Punta Catalina? Porque tiene que ser por solicitud. Claro. ¿A quién le archivó eso? Eso es una de las preguntas que nos hacemos. Y evidentemente en la misma Procuraduría General de la República cuando comienza a obtener las informaciones preliminares de Odebrecht que en principio negaron que fueran válidas en la República Dominicana cuando habla de los 92 millones de dólares dice y yo estaba buscando esa tabla que está en las redes sociales publicada dice del 2002 al 2015 es donde se entrega la mayor cantidad de sobornos. ¿Y cómo puede ser que para la obra más grande y más ambiciosa de Odebrecht en el país sea la única que haya salido totalmente limpia? De hecho todas las que se construyeron en la gestión de Danilo Medina 2012 al 2015 han sido excluidas del expediente de Odebrecht. Más de seis obras han sido construidas por Gonzalo Castillo con Odebrecht y no ha sido cuestionado el actual ministro y tiene que ser cuestionado porque los sobornos no se entregaron nada más hasta el 2012 y hay vinculación directa del presidente de la República con el asesor Joao Santana y Mónica Moura que eran quienes manejaban en conjunto aquí en República Dominicana la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht para limitar los sobornos a las campañas políticas en otros países y hay depósitos que se hicieron a través de Policaribe y de Cineanar ambas compañías que pagaban al Estado Dominicano del dinero también del pueblo para la asesoría del presidente de la República que nosotros sometimos la solicitud de investigación y tampoco quisieron hacer. Entonces hay evidencia de que hubo sobornos esto que saca ahora Alicia Ortega lo ratifica y también lamentablemente empaña la carrera de otras personas como Salcedo Llibre que estaba en el puesto de bolsa en la República Dominicana que dice no, yo serví de asesor y por qué si usted era asesor igual que el subdirector del Banco Reserva usted cobraba con una compañía offshore ¿por qué? porque usted no tenía un contrato de asesoría legal ¿cómo Andy Dabajer dice no, yo participé en la adjudicación pero dos meses después fue que me contrató de vez oh, qué conveniente al que me haces al que asesore internamente al Estado para que me adjudiquen a mí yo luego lo contrato qué conveniente no, además de que hay un tema de la ley ya sé que me están impidiendo pero yo creo que esto quede claro que esto es lo último la ley de función pública de la ley de sobornos de la República Dominicana y yo si me regalan dos minutos me lo regalan así un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto la ley de sobornos de la República Dominicana es muy específica cuando habla de cuáles personas son reos de soborno y establece que función pública como la que ejercía Andy Dabajer como la que ejercía Guzmán Ibarra como la que ejercía Salcedo Llibre es toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre o al servicio de un gobierno y todo funcionario público que esté dentro de eso que desempeñe estas funciones que solicite acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario como favor promesa ventaja para sí mismo o para otra persona a cambio de realizar o omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de funciones públicas en asuntos que afecten al comercio la inversión nacional e internacional se considera reo de soborno y como tal será castigado con la pena de 3 a 10 años artículo 2 de la ley sobre los sobornos si ejercían función pública si afectaban y si estaban encubriendo el dinero que estaban recibiendo a través de compañías registradas en otro país para no pagar impuestos en la nuestra esta no es la última vez fuimos corriendo al final yo espero que se haya entendido se entendió perfectamente no es la última vez gracias Maríde tenemos que seguir hablando Punta Catalina da para mucho el congreso la política dominicana da para mucho señores el tiempo que se acabó gracias y gracias al canal por su paciencia mañana nos encontramos a las 11 de la mañana aquí no es la próxima vez ¡Gracias!